¡Hola! Feliz 4 de Julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos. Muchas felicidades a todos los estadounidenses y a todos aquellos que hemos acogido esta nación como meta. Muchas felicidades. Hoy es Marte. Se abre una nueva ventana para felicitar, para saludar. Quiero que vayan, los feliciten, se suscriban si no están suscritos a ellos y le den su apoyo. Y gracias a cada uno de ustedes. Y si alguno no puede hoy estar en esta ventana, la próxima semana les prometo que sí estarán en ella. Les exhorto a que vayan a su canal y se suscriban. Y participen en este sorteo. Son 100 dólares. Así que no se sientan en esta oportunidad. Para saludar. En el día de hoy vamos a estar saludando al canal Mi Superfamilia por el nacimiento de su nuevo miembro. Vamos a presentar el video donde la pequeña está llegando a este mundo. Ellos son una familia sumamente divertida. Tienen un canal precioso. Mi Superfamilia al momento tiene 463 suscriptores y acaban de tener un nuevo miembro para su familia. Vayan a su canal, felicitenlo, compartan con ellos al igual que nosotros lo hemos hecho. Estuvimos en todas las citas médicas de la mamá. Comimos de todos sus antojos. Estuvimos los paseos en el día del padre. ¡Wow! De verdad que la hemos pasado súper bien en el canal de Mi Superfamilia. Está celebrando la llegada de un nuevo miembro que yo quiero compartir con ustedes. ¡Vamos tarde! Ya vamos rumbo al hospital. Ya vamos en camino. Todas emocionadas. ¿De verdad? ¿Sí te está listo? ¿Rubén? ¿Rubén? ¿Cómo vas? ¿Emocionado o nervioso? Vamos a pasar primero a comer. Y ya después de ahí... Sí, vamos a comer. A un lado del tren. Rubén va súper nervioso. Hablando del hospital, está ahí en un restaurante. Como todo papá en ese momento. Y vamos a comer ahí a ese y vamos al hospital. Esperemos que todo salga súper bien. Y esta niña traiga toda la tabla con el brazo. Primero 10. Ya que estas nomás traen como gorditas o tacos y no, ahora... Estamos aquí listos para tener el bebé. Unos cuantos segunditos. A la vez, está nervioso ahorita. Bastante nervioso. Ya tiene todo aquí, todo aquí porque ya... Ya dilató la cunita de la bebé, todo. Esperemos que todo salga bien porque ahorita nos estaban asustando. Si ustedes quieren disfrutar de su parto completo, los invito a que vayan al canal de mi super familia. Dios bendiga, la nueva princesa de mi super familia. Pues aquí ya todos juntos con la nueva baby. Felicidad de mi super familia. Vamos también a presentar un nuevo canal. Le presento el canal diario de mi vida. Ella es Karina Delgado. Nuestra amiga Karina. Karina tuvo que cerrar por razones ajenas a su voluntad su canal de Karina Delgado. Y hoy está aperturando un nuevo canal con el nombre diario de mi vida. Por favor, vamos a apoyar a Karina. Vayan a su canal, suscríbanse, felicítenla y díganle que a través de la ventana de Miguelina 50, la conocieron. Cuento con su apoyo. Hoy por Karina, mañana seremos nosotros. A que busquen una libreta, un lápiz, porque hay muchos nombres para anotar y luego comunicarse con ellos. Y decirle que lo vieron a través de la ventana de Miguelina 50. Aquí le presento el canal de Family Time. Family Time es un canal muy querido por nosotros. Al momento cuenta con 248 subitores. ¡Felicidades Family Time! Ellos también tienen una palabra de felicitación para la familia de mi Super Canal. Vamos a escuchar. ¡Hola mi Super Familia! Yo soy Vale. Yo soy Gaby. Yo soy Antonella. Y nosotras somos... ¡Family Time! Mi Super Familia, muchísimas felicitaciones por la nueva integrante de la familia de verdades de Colombia. Los mejores deseos. ¡Chao amiguitos! ¡Chao! 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 Los Blos de Gris. Un canal sabroso. Porque Gris cocina rico. Una comida muy deliciosa. ¡Ay! No se imaginan los platos ricos que hace Gris. Una familia sumamente divertida. ¡Mua! Beso para Javi, el pequeñito de la casa. Amigo, vayan a los Blos de Gris y díganle que a través de la ventana de Miguelina 50 lo estamos saludando. De esta forma nos estamos depidiendo hasta el próximo martes. Estaremos aperturando otra nueva ventana. Si tú hoy no pudiste estar en esta, el próximo martes. Se lo aseguro que sí estará. ¡Bye! Adiós. Adiós. Adiós.